¡Damas y caballeros! Ha llegado el momento que estaban esperando. Jack Rabbit Slims presenta su famoso concurso de swing. Esta noche una afortunada pareja se llevará este precioso trofeo que Melvin ahora les enseña. ¿Quiénes van a ser nuestros primeros concursantes? ¿Aquí? Quiero bailar. No, 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 no. No, 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 no. Me parece que Marcelo, mi marido, tu jefe, te dijo que me sacaras a hacer lo que yo quisiera. Quiero bailar ahora. Quiero ganar. Quiero ese trofeo. De acuerdo. Así que lúcete. Un aplauso para nuestros primeros concursantes. Conozcamos a nuestros primeros concursantes de la noche. Jovencita, ¿cómo se llama? Señora mía Wallace. ¿Y cómo se llama su amigo? Vincent Vega. Bien, a ver lo que saben hacer. Vamos allá. No, 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 no. No, 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 no. C'est la vie, said the old folks He goes to show you never can tell He had a high-five phone Oh boy, did he let it blast 700 little records All rock rhythm and jazz But when the sun went down The rapid tempo of the music fell C'est la vie, said the old folks He goes to show you never can tell They had a teenage wedding And the old folks wished him well You could see that Pierre did truly love the mademoiselle I don't know 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 How to call it Copas Música I'll show you Me has facilitado un poco más de información de la que necesitaba, Vincent, pero adelante. Un trago, eso es todo. Bébete la copa, no seas grosero, pero hazlo deprisa. Di buenas noches y vete a casa. Verás, esta es una prueba moral a la que estás sometido, el mantener tu fidelidad, porque mantenerte fiel es muy importante. ¡Gracias! ¡Gracias! Así que saldrás ahí y dirás, adiós, ha sido una velada encantadora. Subirás al coche, te irás a casa y allí te harás una paja, eso es todo lo que harás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!